Muchacha no echa a su novio, no echa a su novio pascuero Que en cuanto pasen las pascuas, te dicen ya no te quiero Chinchamela, chinchamela con la caña No tomas tocino que te va a hacer mal Comió tocino, le dio cajeta Se limpia el culo y que con la servilleta Ay a la lata, ay alatero, ay a la chica de chocolatero Que ganas tengo que vengan las pascuas para estrenar Un delantalico blanco con los pies a despertar Que ganas tengo que vengan las pascuas para estrenar Un hojo espérate blanco y una pata colorada Colorada, 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 colorada Venimos de Bulilla, ya hemos merendado Y algunos quisieran lo que me ha sobrado Me ha sobrado un huevo y una longaniza Un pedazo de otoña, un pedazo de otoña Ja, 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 qué risa Ay a la lata, ay alatero, ay a las chicas de chocolatero Que ganas tengo que vengan las pascuas para estrenar Un delantalico blanco con los pies a despertar Que ganas tengo que vengan las pascuas para estrenar Un hojo espérate blanco y una pata colorada Colorada, 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 colorada Mira, para, ya está Colorada, 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 colorada ¡Cantar y una pata colorada, 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 Gracias por ver el video